... Altas autoridades del Consejo de Derechos Humanos, representantes honorables de los países representados en este Consejo de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas. Me alegra profundamente estar aquí nuevamente. Hace algunos años, como Ministro de Relaciones Exteriores de nuestra República Bolivariana de Venezuela, me correspondió estar defendiendo la verdad de nuestra patria. En el examen periódico universal del año 2011, que afrontamos siempre, de manera transparente y siempre Venezuela en batalla. Por la verdad, no es la primera vez que algún funcionario por allí lanza acusaciones temerarias, tomadas de las agendas de acoso mundial de la media imperial contra la patria de Simón Bolívar. Y no será la primera vez que derrumbemos las mentiras con la poderosa fuerza de la verdad que tiene nuestra patria. Muchas gracias por recibirme. Traigo la verdad de Venezuela nuevamente. Ahora como presidente de nuestra amada patria y agradezco a todo el sistema de Naciones Unidas el apoyo permanente que le dan a Venezuela en los procesos de construcción progresiva de un nuevo Estado. Como reza nuestra Constitución, de un nuevo Estado social, de un nuevo Estado de Derecho, de un nuevo Estado de Justicia, de un nuevo Estado democrático, saben ustedes los esfuerzos que hace nuestro pueblo por construir una nueva situación de igualdad, de justicia. Quiero agradecer especialmente a todos los países representados en las Naciones Unidas por el voto favorable a Venezuela para ser reelecta por tres años más como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un voto de confianza universal de la comunidad internacional que ha expresado su voluntad por encima de campañas de manipulaciones, de mentiras. Y ahora, bueno, va limpia esa bandera, alzándose de la lucha de un pueblo entero, el pueblo venezolano por construir su nueva independencia, por construir su nueva historia. Para eso he venido, en primer lugar, para dejar sentado nuestro agradecimiento y nuestro compromiso en la construcción de un verdadero sistema, de un nuevo sistema de derechos humanos. Valga la expresión, para la humanidad. Importantes esfuerzos culminaron en el año 2006 con la creación de este Consejo de Derechos Humanos. Y tenemos que decir, al pasar de estos años, ha valido la pena, pero falta mucho por hacer. Tendríamos que decir desde los pueblos, desde los gobiernos, falta mucho por hacer para consolidar un sistema de derechos humanos, para consolidar este cuerpo colegiado, colectivo que permita ir estableciendo lo que dice en la puerta de la sala al entrar de esta magnífica instalación, para ir estableciendo un verdadero diálogo de civilizaciones, un verdadero diálogo humano, donde no se quiere imponer un criterio sobre los pueblos, sino donde se quiere entender la historia de dónde venimos nosotros, qué somos hoy y qué buscamos ser hacia el futuro. Los pueblos de la América Latina, los pueblos del Caribe, los pueblos de África, los pueblos de Asia, los pueblos del mundo, que tenemos una historia que ha ido conformando una identidad, una identidad en la búsqueda humana. Ahora, somos nosotros, como muchas veces lo dijo nuestro comandante Hugo Chávez, a quien invoco y recuerdo, magnífico líder de esta humanidad del siglo XXI. Somos nosotros, aquí estamos, reconozcámonos, somos nosotros, desde la América del Sur, los pueblos que ayer fuimos esclavos y martirizados. ¿Cuántos siglos de martirio y de esclavismo sufrieron nuestros abuelos? ¿Quién habla del holocausto indígena? 80 millones de seres humanos exterminados para imponer la verdad de aquella época, la misma verdad imperial y colonial a la usanza de hace 500 años. Se nos trató de decir que era el descubrimiento, venían a descubrirnos, vinieron a exterminarnos. ¿Quién habla del holocausto afroamericano? ¿Cuántos abuelos nuestros fueron desterrados, secuestrados, sacados de su raíz primigenia, de su cultura, de su religión, y vinieron a darnos la textura de este color, la fuerza de nuestro ritmo, pero también vinieron a dejar una estela de dolor? Por 40, 60 millones de abuelos africanos fueron traídos, asesinados. Todavía las investigaciones no arrojan resultados conclusivos, pero toda la América nuestra fue llena de esclavismo, que hoy tiene su continuación más directa en el racismo, que todavía combatimos los pueblos del mundo. Fuimos los pueblos esclavos, martirizados, y hoy estamos aquí de pie. De pueblos esclavos, martirizados, hoy somos pueblos libres. Buscando un camino. Cada quien respetando sus ritmos. Nadie puede venir a enarbolar un modelo de sistema político, de sistema económico, que sea uniforme, de pensamiento único para imponernos a todos. No. Así como lo hicimos en los últimos dos días que participamos en nuestra ordinaria cumbre en Arabia Saudita, entre los países árabes y los países de América del Sur, hoy venimos también a ratificar el derecho de los pueblos del Sur a ser nosotros mismos, y a que se nos respete en nuestra identidad y en nuestra búsqueda, en nuestra idiosincrasia. Venezuela ha tomado un camino desde hace 17 años de construcción de un Estado social de derechos y justicia. Saben ustedes que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela nació de un proceso popular constituyente, un proceso que refundó las bases de la República y que trazó en un gran debate único en la historia de nuestra tierra, trazó las líneas maestras de lo que ha sido, es y será el futuro de nuestra patria. Pudiéramos decir que hace 17 años, con el proceso constituyente que fundó esta constitución y que trazó los destinos presentes y futuros de nuestra patria, nació una nueva forma de ver la construcción de los derechos humanos. Por primera vez en Venezuela, ver los derechos humanos como un cuerpo indivisible, integral, que agrupa un conjunto de dimensiones y pone al ser humano en el centro de los esfuerzos para el desarrollo de las distintas dimensiones que lo lleven a la felicidad social, como fue el concepto histórico que legáramos de Simón Bolívar en su discurso de angostura del 15 de febrero de 1819. Decía el libertador Simón Bolívar, el mejor sistema de gobierno es aquel que sume y aporte a su pueblo la mayor suma de felicidad social, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Conceptos que integró, la mayor suma de felicidad social. De ahí nosotros hemos tomado, nuestro comandante Chávez tomó el legado del libertador Simón Bolívar precisamente para empezar a construir un concepto integral y poner al ser humano en el centro de los esfuerzos. Esta constitución que fue escrita de puño y letra de millones de seres humanos y que es la única constitución en la historia de Venezuela que fue consultada y fue votada y aprobada en votación pública, transparente, legítima por el pueblo de Venezuela, establece en su tercer título nueve capítulos donde define muy claramente este concepto que para Venezuela a pesar de ser aprobado en 1999 representó la llegada del siglo XXI temprano a nuestra patria. Define claramente la protección de los derechos de sectores sensibles de la sociedad de nuestros niños y niñas. Los define como sujetos de derecho constitucional y social. Define la protección por primera vez en la historia de los derechos ambientales ya en 1999. Define la protección especial de los sistemas de salud educación pública gratuita de calidad universal. Define la protección de los derechos laborales de los trabajadores el derecho a la estabilidad a la calidad del trabajo del empleo. Define la protección de los derechos salariales contractuales. Define la protección de los derechos de los jóvenes de los adolescentes la protección de las mujeres de manera especial de las personas con algún tipo de discapacidad. Es una constitución que en su título tercero nueve capítulos 116 artículos un tercio de la constitución fue redactada fue concebida como una estructura que marcara transversalmente la construcción del nuevo país que arrancó en 1999 y puedo decir hoy podemos decir desde Venezuela valió la pena concebir desde el propio proceso popular constituyente que refundó nuestro país valió la pena concebir una constitución que identificara a todos los sectores sociales y que pusiera al ser humano en el centro. Al ser humano venezolano en el esfuerzo supremo de construcción de una nueva sociedad una nueva sociedad que no ha estado exenta de procesos complejos de nuestra América Latina. Venezuela ha sufrido durante casi dos décadas un acoso permanente de los poderes imperiales de los Estados Unidos. ¿Saben ustedes que Venezuela fue víctima de un golpe de Estado preparado y facturado antes de los acontecimientos del conflicto bélico de Irak en el año 2002 11, 12, 13 y 14 de abril? Todos los documentos desclasificados hoy demuestran la manera como se preparó la manera como se insufló el odio en sectores de la población para aislar internacionalmente a Venezuela para justificar el zarpazo a la usanza de lo que conocieron nuestros pueblos nuestros países en ese largo oscuro difícil tortuoso siglo XX latinoamericano y caribeño lleno de golpes de Estado de dictaduras militares de violaciones atroces de derechos humanos Venezuela ha enfrentado no solamente en la primera década de este siglo 21 hoy Venezuela enfrenta un acoso permanente y se utiliza como lo ha denunciado nuestro embajador Jorge Valero nuestra canciller Delcy Rodríguez y como lo han denunciado ante el sistema de Naciones Unidas permanentemente Venezuela enfrenta un acoso permanente y la mal utilización la manipulación de el tema de los derechos humanos mediáticamente concebidos occidentalmente concebidos para intentar marcar a nuestro país para intentar aislar a nuestro país y digo más para intentar proteger a los que compinan por destruir el sistema de derechos humanos y la democracia que ha construido nuestra patria en los últimos 17 años no son otros diría alguien en una calle de Caracas o de Maracaibo o de Valencia por allá en nuestra tierra amada no son otros son los mismos que en el 2002 dieron los golpes de Estado son los mismos que buscan una especie de impunidad internacional para poder conspirar violentar sociedades entera intentar derrocar gobiernos legítimos como el que yo presido en nuestro país son los mismos que cuentan con todo el apoyo financiero mediático y que cuentan con algunas estructuras del sistema internacional de Naciones Unidas para avalar la violencia descarada monstruosa el año pasado apenas saben ustedes 2014 en esta sala han estado las madres las viudas las hijas los hijos de las víctimas asesinadas en el año 2014 en el primer semestre del año 2014 saben ustedes que se desplegó una operación violenta que se incendió medio país 43 víctimas mortales una por uno los casos han sido investigados y juzgados en el poder judicial venezolano al cual exijo respeto de quienes lo atacan de manera ruin y cobarde poder judicial venezolano que se ha levantado de la ceniza de la más horripilante corrupción y parcialización clasista ahí están los procesos de investigación 43 víctimas mortales y más de 900 víctimas que muchos de ellos pido perdón por la expresión que voy a usar muchos de ellos han quedado casi muertos en vida más de 900 víctimas jóvenes que han quedado sin el derecho a su desarrollo humano normal el objetivo de todo aquel intento llamado guarímbada insurreccional contra el Estado contra la democracia contra la paz ciudadana ustedes saben era el mismo objetivo del 11 12 13 y 14 de abril acabar con este esfuerzo de independencia nacional acabar con este esfuerzo de dignidad de rebeldía frente a los modelos imperiales acabar con este hermoso esfuerzo de construcción de nuestro propio modelo político económico y social como en el 2002 pero de manera distinta esos intentos de destruir nuestra vida republicana de imponer oligarquías grupos financiados desde factores del poder internacional fracasó y luego de su fracaso los victimarios van por el mundo apoyados por los poderes fácticos mediáticos financieros e imperiales vendiéndose como víctimas cuando lo que verdad son son victimarios de un pueblo y de una democracia Venezuela viene a decir su verdad nuestro pueblo tiene su verdad en su corazón porque es un pueblo de valores es un pueblo que ama la libertad nosotros nuestra generación de hombres y mujeres no venimos de los altos salones de las élites mundiales cada uno de nosotros venimos de los campos de la lucha popular de los sindicatos de la lucha obrera de las universidades del magisterio somos hombres y mujeres que levantamos una nueva generación una nueva identidad popular nacional y que está planteándose el reto inmenso de construir una nueva sociedad una nueva sociedad vamos avanzando en cada uno de estos derechos en el examen periódico universal del año 2011 pudimos entregarles a ustedes de manera oficial como vamos a hacer el próximo año 2016 pudimos entregar los avances importantes que tiene nuestra patria en la lucha contra la pobreza y la miseria nuevo discurso nuevo discurso de ataque contra Venezuela hoy puedo decir a pesar de un año 2015 difícil por una guerra económica y porque los precios es el principal producto de exportación del petróleo se desplomaron un 64% hoy Venezuela va a cerrar este año con cifras récord de reducción de la pobreza y de la miseria no es verdad que hay una tendencia tangible de aumento de la pobreza y de la miseria Venezuela tiene un conjunto de planes sociales en un sistema de misiones y grandes misiones que protege a nuestro pueblo en la educación pública gratuita expansiva y de calidad en la construcción de un nuevo sistema de salud pública que hoy por hoy atiende al 83% de los venezolanos en la construcción de un sistema de construcción de vivienda que rompe récord en construcción de vivienda en el mundo viviendas decentes con el desarrollo del concepto del hábitat como elemento integrador para que el ser humano viva en comunidad hoy por hoy también tengo que decir que por la implementación de inversiones públicas a pesar también de la guerra económica y la caída abrupta de los ingresos públicos de la exportación petrolera venezuela viene defendiendo también la generación de empleo y este año venezuela debe cerrar con los índices más bajos de desempleo más bajos de desempleo de nuestra historia quizás estemos marcando un 4.7 un 4.8 que es mucho decir pero además la calidad del empleo que se está generando la protección del empleo la protección del ingreso del salario de manera permanente en esta constitución yo fui constituyente participé en su redacción en las consultas públicas que realizamos para su redacción y establecimos algo que para nosotros los luchadores sindicales de los años 80 y 90 era un sueño establecimos algo así como el concepto constitucional de una escala móvil de salario para la protección del ingreso de los trabajadores frente a los embates de la economía frente a los embates de las crisis o frente a los embates de la inflación bueno en la aplicación de este derecho constitucional en 17 años se ha defendido el salario este año solamente este año hemos establecido un sistema de protección trimestral del salario y ha habido cuatro ajustes y aumentos salariales muy por encima de la inflación siempre cuidando el ingreso como un elemento fundamental que sumado a las políticas públicas de las misiones y grandes misiones va acompañando y va colocando al ser humano en el centro el ser humano como beneficiario de los servicios públicos de la educación de la salud del derecho a la alimentación del derecho a la vivienda del derecho al hábitat del derecho a la cultura de los derechos a la cultura y a la identidad del derecho a la nacionalidad un conjunto de políticas públicas que hoy por hoy nos permiten ser optimistas y que han sido sometidas a distintas coyunturas año 2014 una coyuntura violenta en lo político que supimos con los instrumentos de la ley y la justicia enfrentar y avanzar por encima de esas coyunturas un año 2015 muy complejo y difícil en lo económico que ha puesto a prueba el modelo que ha puesto a prueba el modelo para proteger atender extender sus brazos para la población más vulnerable y podemos decir que en medio de dificultades Venezuela va saliendo victoriosa en un año 2015 complejo donde se demuestra que el estado social de bienestar que estamos construyendo a través de las misiones y grandes misiones es un estado viable útil y exitoso desde el punto de vista de los derechos humanos y de las garantías el año pasado bueno en medio de las circunstancias que he citado y que ustedes conocen invitamos a una comisión especial de la unión de naciones suramericanas a acompañarnos en los procesos de diálogo para tratar de canalizar política y pacíficamente esta situación de insurgencia de grupos extremistas contra la democracia venezolana no son cualquier grupo extremista queridos hermanos queridas hermanas del mundo no son cualquier grupo son grupos muy poderosos en lo económico en lo mediático con apoyo muy poderoso del mundo de los lobbies del mundo que tocan puertas que abren puertas que ponen funcionarios que reciben llamadas para hacer declaraciones el sistema de naciones unidas el consejo de derechos humanos sobre todo esta bonita experiencia que estamos construyendo entre todos debe poner su vista en perfeccionar que estos organismos no sean mal utilizados o pervertidos como arma política contra gobiernos y procesos independentistas como arma política para procesos no solo independentistas sino disidentes rebeldes como es el proceso revolucionario de Venezuela así lo declaro nosotros somos un proceso disidente de la media que nos quiere imponer una sola visión del mundo somos un proceso independiente y decimos tenemos derecho a existir existimos y tenemos derecho a la vida como proceso independiente disidente rebelde revolucionario Venezuela exige de pie ante este consejo de derechos humanos el máximo respeto de todos los órganos que deben depender del órgano colegiado de este consejo que solo obedece una voz Naciones Unidas y quienes Naciones Unidas los pueblos o los burócratas y funcionarios quien eligió a Venezuela para ser miembro del consejo de derechos humanos quien la religió apenas hace cuatro semanas los gobiernos legítimos que representan a Naciones Unidas o quien he venido a agradecerle a los gobiernos porque yo estoy claro quien tiene y quien debe tener el poder definitivo en estos órganos colegiados y en este sistema que estamos ensayando de construcción de valores comunes de mecanismos comunes para protegernos y autoprotegernos para ayudarnos y para entreayudarnos a la construcción de una humanidad que verdaderamente se pueda llamar como tal por eso venimos a hacer el alerta uno dos tres veces hermanos del África del Asia de la América Latina Caribeño hermanos de Europa hermanos del mundo Venezuela Venezuela viene a hacer el alerta a ratificar el alerta frente a la mala utilización de funcionarios que se creen con más poder que las propias Naciones Unidas y que la soberanía que reside en manos de los gobiernos legítimos Venezuela en este esfuerzo yo decidí crear por una ley orgánica un Consejo Nacional de Derechos Humanos ese Consejo de Derechos Humanos de carácter nacional se ha establecido y está haciendo consultas públicas para un Plan Nacional de Derechos Humanos así que me satisface señor presidente Joaquín Riker presidente del Consejo de Derechos Humanos vicepresidente vicepresidenta me complace anunciarle que este Plan Nacional de Derechos Humanos producto de una amplia consulta con todos los sectores de la sociedad va a coincidir armónicamente con la presentación del examen periódico universal de nuestra República Bolivariana de Venezuela ante este organismo en el año 2016 aquí está el presidente de ese Consejo Nacional de Derechos Humanos apenas desde su instalación este año ya ha logrado consultar a todos los sectores de la llamada sociedad civil a todos los sectores políticos sociales movimientos sociales académicos más de 200 mil propuestas han llegado y estoy seguro que ese Plan Nacional de Derechos Humanos va a lograr algo que para nosotros es muy importante que es la armonización del concepto constitucional de Derechos Humanos con la experiencia adquirida del sistema universal del sistema internacional que está aquí representado el Consejo de Derechos Humanos fue la respuesta pudiéramos decir estructural que dimos a la insurrección 2014 crear un Consejo Nacional de Derechos Humanos que fuera la búsqueda de la verdad de un país que quiere paz Venezuela es un país que está dispuesta hacer todos los sacrificios está dispuesta a enfrentar todas las luchas y lo digo desde el corazón del alma de un pueblo noble que es el venezolano para defender su derecho a la paz a la estabilidad política el próximo 6 de diciembre saben ustedes Venezuela tiene elecciones nuevamente basado en el sistema garantista de derechos civiles y políticos de la constitución bolivariana Venezuela en 17 años ha hecho 19 elecciones hemos hecho 5 referendos consultivos incluyendo el primer referéndum consultivo revocatorio para un presidente en la historia de la humanidad el 15 de agosto del 2004 por solicitud de firmas populares se hizo el primer referéndum consultivo para preguntarle al pueblo si querían que el comandante Chávez continuara como presidente si o no y el pueblo de manera soberana un 60% le dijo comandante Chávez continúa como presidente 5 referendos hemos hecho el ciclo de elecciones de renovación y consolidación de los poderes nacionales presidencia de la república de los poderes regionales gobernadores se eligen todos los gobernadores y todas las autoridades de todas las entidades federales del país de los poderes municipales y de la asamblea nacional se va a elegir en esta oportunidad la cuarta legislatura de acuerdo a la nueva constitución la asamblea nacional el 6 de diciembre están cordialmente invitados todos los representantes de gobiernos organismos que quieran participar en esta fiesta de la paz de la democracia del 6 de diciembre en Venezuela Venezuela ha constituido un sistema electoral de alto nivel de tecnificación saben ustedes que el sistema electoral venezolano pasa por 25 auditorías continuas desde que se declara la convocatoria de una elección saben ustedes que el día de las elecciones se hace la auditoría en caliente del 54% de las mesas electorales del país en caliente en tiempo en tiempo real mientras el pueblo vota y el 54% de los resultados cotejando el resultado del sistema electrónico de las máquinas electorales con el resultado físico constatando los resultados mesa por mesa creo que es el único país del mundo que conozcamos pido disculpas si no es así que se haga tantos procesos de verificación de funcionamiento del sistema electoral el 6 de diciembre vamos a tener una cita en estas tensiones que se crean alrededor de tratar de vulnerar como dijera el general Kelly general del ejército de Estados Unidos saben ustedes que hace una semana el general Kelly jefe del comando sur dijo que Venezuela iba a implosionar políticamente socialmente y lanzó un conjunto de pronunciamientos que sin lugar a dudas en boca de un general del ejército de los Estados Unidos comandante del comando sur no son simples reflexiones al aire son mandatos son certezas son ataques son amenazas Venezuela bueno se está defendiendo con la única arma que tenemos la verdad con la única arma que tenemos la conciencia nacional y yo estoy seguro se los digo aquí hoy jueves 12 de noviembre del 2015 yo estoy seguro que en las próximas semanas cuando se realicen las elecciones del 6 de diciembre nuestro pueblo va a ratificar su vocación de paz de soberanía de democracia y de libertad son retos de los sistemas políticos sociales económicos que estamos enfrentando yo agradezco profundamente esta oportunidad de diálogo de encuentro sincero de debate estamos llegando aterrizando apenas hace unos minutos de Arabia Saudita de una extraordinaria cumbre estaba diciendo de los nuevos sistemas del nuevo regionalismo mundial un nuevo regionalismo ha nacido apunta hacia un mundo pluripolar multicéntrico nosotros amamos el sueño de construir un mundo multipolar multicéntrico en lo político en lo económico en lo humano practicamos y amamos la idea del diálogo de civilizaciones y de cultura eso es lo que hemos ido a hacer Arabia Saudita y ahí no hemos encontrado la América del Sur que existe porque la América del Sur también existe como dijera Mario Benedetti y Eduardo Galeano nuestra América del Sur se ha ido a encontrar con los pueblos hermanos del mundo árabe cuarta cumbre se ha decidido hacer una quinta cumbre en el 2018 en Venezuela gracias le hemos dado y de ese diálogo hemos venido a aterrizar aquí en el Consejo de Derechos Humanos a este diálogo también humano de civilizaciones Venezuela asume el escaño por tres años más año 2016 año 2018 todos los años que están transcurriendo de este nuevo siglo XXI son cruciales ¿qué va a pasar en estos tres años con la migración dolorosa humanitaria de los pueblos del Medio Oriente de los pueblos del África hacia Europa? creo que nadie tiene una bolita mágica pero más allá de una bolita mágica podemos imaginarnos el dolor que ya ha causado las guerras de saqueo y destrucción el intervencionismo ilegal que destruyó Libia que caotizó Afganistán que ha destruido Siria porque emprenden el camino hacia Europa miles y miles de hermanos y hermanas del África y del Asia y del Medio Oriente buscando salir del desierto buscando un oasis de paz de estabilidad de tranquilidad ¿qué pasará en los próximos tres años? Venezuela viene a poner su voz y su esfuerzo para resolver la crisis humanitaria que está aquejando a nuestros hermanos pueblos y que está afectando a toda Europa lo ponemos como elemento número uno en nuestra agenda y en la agenda que proponemos compartida a atender a los miles y miles de inmigrantes protegerlos no puede ser que esté ocurriendo en el Mediterráneo lo que está ocurriendo ¿qué dirá el alto comisionado de derechos humanos sobre lo que sucede en el Mediterráneo y la muerte de miles y de miles y de miles será que ha ido al Mediterráneo a atenderlo? Venezuela viene en los próximos tres años a apoyar con más amor pasión y fuerza que nunca la causa del pueblo palestino y su derecho a su tierra su derecho a la independencia su derecho a un estado libre su derecho a la vida por eso le damos gracias a la comunidad internacional por habernos dado su voto de confianza en la asamblea general de naciones unidas porque venimos a defender las causas más justas que están en el centro de la humanidad y que deben unirnos a todos porque detrás de esos eventos detrás de estas circunstancias dolorosas de la migración hacia Europa hacia Europa de la guerra detrás de la causa palestina están las mismas razones que la crearon el respeto al derecho a la vida de los pueblos la imposición de los modelos a través de la guerra el intento de imponerse hegemónicamente como potencias dominantes por encima de la voluntad de los pueblos que ayer fuimos esclavos y ayer fuimos colonias y hoy queremos ser pueblos libres hombres y mujeres libres es la misma causa para toda la creación de los conflictos así que Venezuela viene a ratificar su voz excelentísimo señor presidente vicepresidente vicepresidente su voz y su compromiso en esta batalla tremenda Venezuela el próximo año asume como ustedes saben la presidencia del movimiento de países no alineados que agrupa a 120 países de nuestro sistema de naciones unidas y desde el consejo de derechos humanos queremos aportar de manera humilde pero apasionada en la presidencia del movimiento de países no alineados todo el proceso que nos lleve al perfeccionamiento de este sistema que ha nacido como un ensayo si pudiéramos decir un ensayo feliz o infeliz creo que es un ensayo feliz porque ha sentado las bases este consejo de derechos humanos de elementos claves que rectifican los errores que llevaron a la decadencia de los mecanismos que existieron para vigilar garantizar y proteger los derechos humanos en el pasado a nivel de Naciones Unidas buen ejemplo siempre lo colocamos buen ejemplo de cómo es posible renovar cómo es posible hacer cambios que se sintonicen con el deseo mayoritario de la humanidad lo que sucedió en el 2006 y nosotros aportamos todo nuestro optimismo para que este consejo de derechos humanos como experimento del sistema de Naciones Unidas siga transitando sus caminos para consolidarse para perfeccionarse para rectificar errores para poner estos micrófonos al servicio de quienes tienen que estar al servicio de la verdad de nuestros pueblos de la legítima verdad de los pueblos del mundo que son los que tienen que hablar en este consejo de derechos humanos quiero agradecer señor presidente esta inmensa oportunidad que hemos tenido para traer la verdad de Venezuela y para seguir contribuyendo en este poderoso diálogo humano en este diálogo de civilizaciones para construir un verdadero sistema de derechos humanos que nos apoye nos ayude y nos proteja a todos muchas gracias a todos muchas gracias a todos de escuchar palabras del presidente de la república Nicolás Maduro Moros en la sala del consejo de derechos humanos de las organizaciones de las naciones unidas el primer mandatario venezolano manifestaba que es importante que el sistema de la ONU y especialmente el consejo de derechos humanos debe poner en vista para perfeccionar estos organismos para que no sean precisamente utilizados como un arma política yo quisiera dar las gracias al excelentísimo señor Nicolás Maduro presidente de la república bolivariana de Venezuela por su declaración con esto llega su fin esta sesión especial gracias a todos por estar aquí declaro cerrada esta sesión especial del consejo de derechos humanos mencionábamos que el primer mandatario hacía referencia que el sistema de la organización de las naciones unidas debe mejorar este organismo precisamente para que no sea utilizado como un arma política contra procesos rebeldes y desidentes de los que quieren imponer una sola visión en el mundo también mencionó que Venezuela viene el día de hoy a la ONU a ratificar la alerta frente a funcionarios que se creen con más poder que las naciones unidas en manos de estados legítimos es la información hasta el momento desde Ginebra Suiza y con esto vamos a retornar nuevamente el contacto en Caracas adelante bien amigos nuevamente la voz de Venezuela se alza ante el mundo por parte del presidente de la república Nicolás Maduro ante la organización de las naciones unidas este consejo de derechos humanos recordemos que Venezuela fue reelecta por tres años más como miembro en estos 47 para